Este es la radio, Shady B Radio, motherfucker Aún recuerdo tus mentiras, se quedaron en el aire Tú de booty despedida, ahora no pienso bajarle, baby No volveré a repetirlo más, ya se acabó lo que tenía contigo Y ahora tienes que sentirlo más, ver tus amigas vacilando conmigo Y ahora me llamas, pero ahora estás de modo de vio, mamá Y ahora me llamas, ahora tú vas a sentir lo que mi corazón sufrió Y ahora me llamas, pero ahora estás de modo de vio, mamá Y ahora me llamas, ahora tú vas a sentir lo que mi corazón sufrió Y ahora me llamas Y ahora me llamas ¿Por qué me buscas si no estoy disponible? Yo te lo dije que no somos compatibles Ahora te estrellas, siempre eres predecible No me llames porque no estoy accesible Tú me consigues tan esto que en mi ser estás en bloqueo Te saques de mi mente En el presente, ahora estás asente Por eso I don't give a fuck, ya tu amor no está vigente No me llames, yo te llamo pa' la pipi Estoy suelta ahora de mi pasatiempo No me llames, yo te llamo si me llamas No contesto para ti, no tengo tiempo Y ahora me llamas, pero ahora estás de modo de vio, mamá Y ahora me llamas, ahora tú vas a sentir lo que mi corazón sufrió Y ahora me llamas, pero ahora estás de modo de vio, mamá Y ahora me llamas, ahora tú vas a sentir lo que mi corazón sufrió Y ahora me llamas Y ahora me llamas Ya te bloqueé, una nueva etapa Desde que te dejé, ya no estás en el mapa A mis sentimientos le borraste la data Pero ahora tengo un disco duro de marcasata Tuviste la habilidad Para jugar con mi debilidad Pude ser tu posibilidad Pero ahora soy tu necesidad, mamá No me llames, yo te llamo pa' la pipi Estoy suelta ahora de mi pasatiempo No me llames, yo te llamo si me llamas No contesto para ti, no tengo tiempo Y ahora me llamas Pero ahora estás de modo de vio, mamá Y ahora me llamas Ahora tú vas a sentir lo que mi corazón sufrió Y ahora me llamas Pero ahora estás de modo de vio, mamá Y ahora me llamas Ahora tú vas a sentir lo que mi corazón sufrió Y ahora me llamas Y ahora me llamas Y ahora me llamas Yeah, 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 yeah King Goy, baby King Goy, baby Yeah Esta es la promo, baby Dímelo Mikey, Mikey, Mikey backstage Dísela Nelly, Top Level Music Mua, la fua Yeah Top Level Music Mua, la fua